Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo el tag de la vergüenza o el shame tag Ya días no les hacía un tag así que espero les gusten porque aquí les traigo otro tag En serio, déjenme saber en los comentarios si les gustan los tags o qué tipo de videos les gusta más que todo ver en este canal Y pues bueno, ahora sí, comencemos Y la primera pregunta dice ¿Hay alguna mentira que cuentes sistemáticamente sobre ti? No hay como una así que yo siempre esté diciendo pero creo que las que más se dan o las cosas que más me preguntan son las siguientes Cuando le digo a la gente cómo me llamo más que todo en la escuela, los profesores Cuando ellos ven mi nombre me dicen ¿Cómo se dice tu nombre? y yo les digo Tania Entonces me dicen infinidad, me dicen Tania y yo más de adrede les hablo suave y les digo mi nombre Tania Me dicen infinidad de nombres y yo les digo sí, sí, así es, así es Y obviamente no es así, simplemente yo sé que no pueden decir mi nombre bien Otra de las cosas que varia gente me pregunta, no todo el mundo, pero mucha gente me pregunta Es ¿Qué tienes en la frente? No sé si se vea por la luz que tengo acá enfrente Pero si no les voy a poner un close up en una foto Tengo como dos cicatrices de varicela en la frente Pero más que todo esta que está como súper grande Entonces dependiendo de la persona, si es una persona que yo acabo de conocer Pero me cae súper bien y se ve bien buena onda Le digo la verdad Pero si es una persona que me hace la pregunta así como ¿Qué tienes en la frente? ¿Qué tienes ahí? Les invento historias A veces les digo que me pusieron una inyección aquí Y por eso me quedo así Si ustedes ven aquí tengo como dos, de dos vacunas Cuando era niña, no sé por qué, me vacunaron y se me inflamó A veces les digo que es un lunar, que es un lunar de carne que tengo ahí Y la última Si me preguntan algo que yo no quiero contestar o que sé que si contesto es una mentira Yo nomás... Momento más vergonzoso en público Creo que ya les he contado más de algún momento vergonzoso en público Pero se me viene a la mente una vez que estábamos tomando un curso en el colegio ¿Me acuerdo? Un curso de computación Entonces creo que estaba, no sé quién estaba Si era nuestro profesor en la computadora Y había una foto de un señor Como... Como en el fondo Que le habían puesto en el fondo como... Como el cielo, no sé, bien bonito Como nubes Entonces esa persona se parecía muchísimo a una persona muy conocida en Honduras Entonces yo vine e hice el comentario Oh, mira, se parece a esa persona Y yo me estaba riendo Imagínense yo riendo Y no sé quién me dijo Está muerto Inmediatamente la sonrisa se me fue de la cara Y yo Era como una de esas cosas Como cuando te invitan a rezos, me imagino O algo así que estaban haciendo en la computadora Y entonces sí, era ese señor que se había muerto Imagínense Ay, Dios, qué barbaridad Ay, Dios mío, yo no me aguanto Canción que te avergüenza saberte Diría que son como canciones de reggaetón No en sí una Sino canciones de reggaetón Así como de... No sé, que hablan cosas así Ustedes saben lo que quiero decir ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? Así de declararlo, no Pero sí anduve como bien... Bien encimosa Encimosa me refiero a yo Andando ahí todo el tiempo Chateando con esta persona Creo que les voy a hacer el story time de ese Foto más vergonzosa Foto vergonzosa Yo siempre salgo bonita en las fotos Son bromas Más que todas las mujeres Bueno, en mi caso nos tomamos miles de fotos Hasta que hayamos una que nos gusta Voy a buscar una en mis records Y se las voy a poner aquí ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso en pareja? Siguiente Cosa en la cual eres experto Pero es totalmente inútil ¿Puede ser levantar una ceja? Bueno, no es tan inútil Porque sirve para... Creo que en nada Dice ¿Cuál ha sido la persona que más mal has tratado en tu vida? Sin duda ha sido a mi hermana Lysian Cuando estábamos más chiquitas Ustedes saben que los hermanitos pequeños Siempre molestan Siempre molestan Y andan encima de uno Y encima de uno La corría La sacaba del cuarto A pesar de que el cuarto Lo compartíamos Yo la corría y le decía Salite que quiero estar sola Era mala con ella No jugaba con ella No era amorosa con ella Aunque ella me agarraba Y me daba besos por todos lados Ella era bien cariñosa conmigo Y yo No, no, quítate de aquí Le decía yo Ella no se dejaba de mí Ella me daba la guerra también Obviamente también La trataba bien Ella andaba encima de ella Complaciéndolo Lo que ella quería Yo sé que en esa época Pues todos los adolescentes Andamos en ese En ese periodo Que queremos Como que nuestro mundo Queremos estar solos En nuestro mundo No sé Los hermanos mayores Si tenemos hermanos menores La mayoría pasamos Creo que todos pasamos por eso Y no es que me excuse Pero sí lo veo en otras personas Y yo digo Wow Todos pasamos por eso Yo ya grande Ahora veo De que eso no estaba bien Pero digo Qué tonta era Qué tonta Y pues bueno Ahora sí me despido Espero les haya gustado este video Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias Por ver si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!